Un montón de trastos hay en esta placienda y unos personajes raros que no hay quien le entienda Una segunda mano, otro perejín, otro que va a una caja de muertos Y un convoy con un indio viene tras de mí, con la flecha me va a dejar tuerto Y nosotros aquí nos pasamos patas con los nervios de los premios Con lo bien que se está enfrentado en el sofá Con los niños, viendo el vídeo y no haciendo el idiota Con esta chirigota hay que decir Porque a lo largo del año con un armario Tornilla con el vídeo comunitario Guárdate la jaula, Jaime, guárdate la jaula Guárdate la jaula, Jaime, guárdate la jaula ¡Vamos, Jaime! ¿Dónde está la rata que está tier que las mata? Me duele no tener una razón que pueda revocar a los que dicen, que no ha cambiado en nada la situación y somos cada vez más infelices, que triste es tener que reincidir lo que antes critiqué, aún lo critico, aquí no hay nada nuevo que escribir mis dos brazos brillancitos, de tanto, tanto y tanto repetir cada vez veo más claro, que sigo gobernado, por la ley del embudo y hay que entrar por el aro, aunque desencantao, y sin fe en el futuro como vivir tranquilo, teniendo una justicia, que se lava las manos cuando de un criminal pierde la pista, en cambio de un desnudo se horroriza y no conoce los derechos humanos, todos luchamos por la democracia eso no es ninguna gracia, que el pueblo se la tenga que agradecer a uno tirano ¿Dónde está la raza que carguen las malas? 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 ¡Vámonos! 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 Me cago en las cartas, ahora han cambiado Por dentro de Cádiz las circunstancias Estoy dando más vueltas que un pollasado A que ya no compro ni creer ni nada A que se le ocurre cambiar esto en Navidad Otro día acá los temas brindan Que voy por Cádiz como el suicida de la autopista Que de pajarito tengo en la cabeza Por eso será, por eso será que tanto me pesa Enróllate, Manuel, que tú eres recado Ay, llave por tu mar, enróllate Ya vemos aquí muchos parados Mira que eres torpe, eres de entrada Están los trabajos de mares peor Yo no sé para qué te sirve la cabeza No será el volumen de tanto pensar Mucho golondro pero luego navegar Me parece a mí que ese peazo Usted lo ha hecho en el acuacherro y de un cabezazo Que de pajarito tengo en la cabeza Por eso será, por eso será que tanto me pesa Lo ha hecho en la cabeza Una cantidad de bananas A potser